Podría haber sido lo que sea en cuestión de respuesta de éxito, no, y para nosotros en todas maneras hubiera sido un sueño hecho realidad. Con un flechazo musical certero al corazón, así regresaron los chicos de Rake cantando junto a Rake y Martin a un amor que ya no está. Según Jesús, esta unión musical significaba mucho. Ver a la gente responder a esta canción tan bonita, tan especial para nosotros, y la queríamos hacer o solos o con alguien que fuera alguien que lo valiera, ¿no? Y cuando se presenta a la colonia de hacerla con Rake y pues bueno, imagínate. Trabajar junto a Rake y Martin es una de esas cosas que recordarán toda una vida. A mí no se me ocurre a alguien que hubiera hecho algo con tanta repercusión como Rake y la neta es que tenerlos cerca ha sido tan especial y tan increíble como hubiéramos querido. Y aunque tienen un hombre bien ganado en la música latina y están a punto de cumplir 20 años de carrera cantando pop latino, el trío ha sobrevivido a fenómenos como el reggaetón. Siempre estamos chambeando, ¿sabes? Siempre estamos en movimiento buscando qué más hacer, qué más ofrecer. Por eso no paran de cantar con nuevos talentos como Raúl Alejandro. Y otras como María Becerra. Cantar con estos nuevos talentos le recuerda a los chicos sus inicios y les demuestra cuánto ha madurado en lo personal y en lo profesional. No sabes cuando teníamos 18, 19 años, lo divertido que era un after party de Rake, ¿sabes? Y el backstage, cómo estaba lleno de gente, gente guapa y fiesta y demás. Ahora estamos los tres solitos tomando té. Lo cierto es que Rake sigue enamorando a su público, que ahora podrá tenerlos bien cerca en una gira por varias ciudades de los Estados Unidos, con un espectáculo que promete tirar la casa por la ventana. Entonces es un show mucho más grande, mucho más rico, mucho más variado. Todos los shows de Gira están cargados de, pues no sé cómo explicarlo, pues de puro amor, de pura buena onda, de pura emoción. Para hoy día, soy Ana y Palancar.